Yo me acuerdo que antes de chiquito, antes del maquillaje, antes de todo esto, antes de ser Midnight Bat yo comencé con toda esta movida, comencé con toda esta movida escuchando Slipknot, escuchando Korn, System of a Dawn ni un metal en general cuando tenía 14 años cuando en TV era ocupado, no te pasaba Siouxie, no te pasaba Bauhaus, que yo sepa pero te pasaba ni un metal y yo comencé con la movida alternativa, para después pasar a Gótica pero escuchando New Metal, me lo que había, me lo que me ofrecía y me acuerdo que era muy fanático de Slipknot algo que no me avergüenza decir, porque pareciera que para algunos góticos decir que escuchás Slipknot es algo malo o decir que eras fanático de Slipknot es algo malo vos podés escuchar, no podés escuchar Slipknot, no podés escuchar Lacrimosa, pero si podés escuchar Cumbia en cambio si escuchás Slipknot como si fuera Cumbia, está mal, pero no importa eso yo me acuerdo que era muy fanático de Slipknot y después cuando salí, cuando conocí mi... cuando conocí el primer boliche dark y gótico allá, no, tenía 14 años me acuerdo que estaba impactado, estaba impactado porque había ido hasta Avenida de Mayo Club Requiem, toda la avenida, toda esa cuadra y la esquina de esquina de esquina repleta de gente de negro todos con delineado, de negro, lente de contacto, la tacha, la pulsera, la ropa negra, la remera de la banda, de esto, de aquello los pelos también, rapados a un costado, con los pelos parados, en pico, lo que fuera y yo los veía, yo era encima, era una cosita así, media, un metro cincuenta estaba enamorado, inocente, yo veía a todo el mundo ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo quiero ser como ese, quiero ser como ese, quiero ser como todos yo era inocente, yo en ese entonces no sabía un carajo de nada, no entendía nada tampoco pero sabía que lo que estaba viendo me gustaba y quería ser como eso, o ser parte de eso y me acuerdo que cuando era chico, todavía seguía teniendo 14, 15 años me había comprado un delineador para ver como, para ver si, primero que no sabía maquillarme si ya que no me sé maquillar hoy, hoy en día, imaginate en ese entonces pero bueno, quería, quería probar estaba de negro, remelita de slipknot tenía esos pantalones anchos, desmontables, que se hacían bermuda, una cagada agarro el delineador a ver, ahí, ahí, a ver, vamos a probar, probar, probar y justo de repente escucho un, ¡pah! un portazo ¿quién era? era mi papá que justo me estaba cazando, como me estaba maquillando los ojos entra y me dice, ¿qué hace usted? ¿qué está haciendo usted? ¿qué hace? ¿qué hace con eso? y yo ahí y no sabías qué decir, porque si vos no decías, si no decías nada, te estabas mandando en cana tenías que decir que no, pero como no estaba diciendo nada ya sabía mi papá lo que estaba haciendo ¿qué hace usted? deje eso esto de carajo, deje eso mierda ¿qué le pasa a usted? ¿es maricón usted? ¿qué mierda va a hacer después? ¿va a salir vestido de mujer a la calle? ¿qué carajo? a la cama carajo, a la cama y mi papá me metió un boleo en el orto que ya está el delineador me lo mandó a Finlandia junto con el boleo y en ese momento, bueno, ya no podía hacer más nada mi papá era gigante, yo era chico pero era la educación de ese momento está bien, no pasa nada con el tiempo me iba a dar mi gusto pasaron los años después mi papá falleció y ya a los 18 o 20 años yo ya me daba mis gustos me daba mis gustos con el maquillaje me daba mis gustos con la ropa negra con otro tipo de ropa y una vez me acuerdo que me había comprado una remera de sopa eternos porque en ese entonces me había comprado una remera de sopa eternos y me acuerdo que estaba en una fiesta una fiesta ahí con mi remera de sopa eternos y me acuerdo que viene un flaco y me dice ¿a vos te gusta sopa eterno? sí, sí me gusta ah, muy bien, muy bien le gusta sopa eterno le gusta sopa eterno y me acuerdo que el pibe estaba en una mesa con una mina acá en la pierna ahí, todo canchero con 20 flacos alrededor y el flaco le gusta sopa eterno mirá vos el juego de Ana Barney a ver y vos decime ¿cuáles son los 5 mejores temas de sopa eterno? y yo qué mierda iba a saber cuáles eran los... qué mierda iba a saber yo cuáles eran los mejores temas de sopa eterno yo no estaba haciendo un censo no estaba ahí viendo las letras de reproducción y a ver cuáles eran los más escuchados los más votados por la gente qué mierda iba a saber yo cuáles eran los mejores temas yo sabía que me gustaba y nada más pero no sabía cuáles eran los mejores temas pero en ese entonces ahí yo me di cuenta con el tiempo también que uno no puede ser gótico tranquilo que necesita la aprobación de todo el mundo hasta incluso me di cuenta que ser gótico es una mentira porque yo un día un día voy a escribir un libro que se diga el gótico de mentira porque vos pones gótico en Wikipedia y entre tantas pelotudeces que te sale ahí te dice el gótico es caracterizado por ser una persona inteligente culta refinada y yo en mi mente me quedé con la idea de que el gótico era una persona que apelaba a la razón que podía discutir que podías charlar que no te iba a buscar problemas después con el tiempo me di cuenta que era todo lo contrario porque un día vos salís todo lukeado y todo el mundo te está diciendo a ver, a ver, a ver y qué tenés y qué estás escuchando y qué haces con eso puesto y yo me di cuenta también que no solo no podía ser gótico porque mi papá no quería sino que no podía ser gótico porque los góticos tampoco querían que yo fuera gótico porque necesitaba la constante aprobación del gótico o porque qué estaba escuchando o porque o cuál era el mejor tema de tal banda o en qué año se formó tal banda qué cantante vino después de tal banda qué hizo tal banda por qué tenés puesto eso el lente, el maquillaje, el pelo esto, lo otro y estar buscando constantemente o la aprobación de mi papá o la aprobación en el colegio porque si también ibas con una remera o una mochila de Slimland en el colegio te metían un boleo en el orden y estaba la aprobación del director ahora resulta que también necesito la aprobación del gótico porque el gótico te está tomando cátedra te está examinando el gótico también es modelista sabes lo que te tenés que poner lo que no te tenés que poner si al gótico no le gusta eso vos te lo tenés que sacar pero si te gusta vos te lo tenés que fumar y te lo tenés que sacar y así constantemente constantemente y ahora me doy cuenta de que es todo un engaño para mí el ser gótico de que yo no puedo ser gótico como que yo quería que yo pensaba que los góticos podíamos estar unidos pero resulta que no si no aprobás el examen no podés ser parte del circo de los góticos si no sabés esto no sos gótico si no le caes bien a fulanito no sos gótico y ojo si le caes mal a Pepito porque cuando le caes mal a Pepito cagaste y me di cuenta después también de que el gótico además de ser soberbio de que busca ser el número uno como todo mediocre argentino que le quiere estar por encima de todos y ver a quien carajo le va a sacar el cuero para sentirse superior además de eso le gusta ser conflictivo no le gusta ser solidario no le gusta estar en compañía en armonía en comunidad con los suyos en cambio prefiere estar en comunidad con el villero porque el villero le da falopa le mete la falopa le consigue minita no sé qué mierda pero claro como el villero es falopero y al gótico le gusta falopearse está todo bien porque le da falopa en cambio vos no si le recomendás una banda él te va a decir ah no pero esa banda yo ya la conocí hace mil años yo ya me conozco toda la biografía de esa banda la discografía vos tenés vos tenés que escuchar tal banda y cuando vengas después de escuchar esa banda cuando vayas a escuchar esa banda recién ahí vení y hablame y ahí me di cuenta que no puedo ser gótico tranquilo si no tengo la aprobación de uno y así también es como nace en parte también Midnight Bat para burlarse de toda esa gente para llevarle la contra porque a mí a mí muchos me dicen muchos me dicen que soy narcisita que soy agrandado pero en realidad yo soy un reflejo de cómo son todos esos góticos cómo son los góticos de acá por eso muchos góticos también me tienen bronca porque saben en el interior que todos esos góticos tienen un pedacito de Midnight Bat y Midnight Bat nace en base a los sentimientos de todos esos góticos de todas esas malas costumbres de esas malas actitudes de esa de esa altanería de esa soberbia de esas actitudes de mierda de ese de toda esa mierda que tiene en las venas el gótico y así es como nace Midnight Bat pero la diferencia entre Midnight Bat y toda esa gente es que Midnight Bat es un personaje y yo me quedo tranquilo porque estoy más allá del maquillaje porque yo no me como el personaje en cambio a muchas personas les pasa algo peor que no les come el personaje les carcome la mierda que tienen en las venas y un día esa gente esa gente un día puede ser puede ser los más góticos de los góticos pero de qué mierda les sirve ser góticos si como personas son una mierda por eso que a veces el gótico parece más que el gótico más que algo que se pueda disfrutar es como una enfermedad es como un cáncer con el tiempo no vas cambiando no vas evolucionando no vas mejorando vas empeorando y con el pasar de los años yo también voy conociendo góticos que parecen de terror que parecen sacados de una película de terror porque todo el tiempo o te están tomando cátedra o te estás viendo cómo estás peinado o qué tenés puesto o qué dijiste o cómo caminá o qué te gusta o si escuchás cumbia o escuchás el himno o escuchás lacrimosa para tenerte en aprobación permanentemente para ver si podés ser el gótico como ellos quieren y un día voy a escribir un libro que se llama así el gótico de mentira porque pareciera que vivimos en una falsedad porque por lo menos yo me quedé yo me quedé pensando en eso en el que el gótico es una persona con la que podés razonar debatir tranquilamente sin ir al conflicto pero no es todo lo contrario por lo menos por lo menos en Argentina es todo lo contrario y acá estamos luchando para ser góticos pero de la manera que nosotros queremos y podemos allá ustedes vamos a ver